¿Qué? 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 Yo le pido a llamar, a hablar con el teléfono, a llamar, o sea, que madre es. ¿Escuché como una voz en una patoja? Sí, en una patoja, le llamó, ¿le llamó? No, la muchacha le llamó. ¿Para qué sé? Sí. ¿Para ver qué? No, 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 no. También vio el video con... Me quedé en la tiana. Es la tiana y la muchacha. ¿Sabes por qué le empezó a decir mi vida? Sí, mi amor, mi tesora, le di. ¿Pero está bien escondido? Mentira, venga. No. ¿Sí? No quiero hablar porque estoy equivocado. ¿Ves? Dice... Dice que... ¿Ves? 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 Bueno, ¿con qué estás hablando, pues? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por tu amor yo me cago? ¿Por tu amor yo me cago? Porque se le quemó el canche y dice que estás equivocado. ¿Estás equivocado con el canche? ¿Con el canche estás equivocado con lo que dijo? No, primero le dijo mi amor, luego le dijo estás equivocado. ¿No? ¿Con el canche estás equivocado o le dijo? No, con el canche estás equivocado. Ajá. Ajá. para la cara pero pero usted no está dando miedo para 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 que haga una relación con usted una relación una relación ¿me puede llamar al rato? que sí, la verdad es que le he estado un poco mello ay, muerto no, no la verdad no sé voy a pensar el rato fue allá bueno, al rato me llamaste al rato me llamaste se fue sí, porque la verdad es que no estaba con miedo escuché le da miedo de que le da miedo sabe una patoja le llamó le dijo hola mis amores con el cancha estás muy equivocado si ha salido a ver pero es una patoja sí, una patoja ¿qué fue? ¿una patoja? una patoja cuando va a decir este un montón de cosas y que me dijo que que dejara cancha y porque no tengo una relación con ella dice que es una patoja ¿de dónde es? ¿no te dijo? no, no me dijo ¿pero no la conoces? no la conoces pero qué qué sonrisa sí, la sonrisa de ella mira, no se le... esa ron... esa ronrisa no se le notaba es una pala mira, qué gran sombra es cara hola hola a mí se llama hola hola santo dios ¿qué? ¿qué pasó? no lo dije hola, flaca ¿cómo estás? yo no le dije que iba a llamar al rato ¿cómo estás? ¿ah? ¿ah? ¿por qué? el caso el caso el caso el caso el caso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? de verdad me está dando miedo ¡pala! ¡pala! ¿por qué? ¡ay señor! tengo miedo porque tiene gripe ¿tiene gripe o se habla? sí es sí es sí es su voz es como una hija yo le dije que me diera tiempo yo la verdad que yo tener una relación así no quiero es padre mmmm me gusta la prensa no si usted ya sabe a quién quiero yo yo quiero a alguien pero es un patojo no quiero patojo porque es patojo porque es patojo ya no quiero saber nada fíjese voy a cagar porque aquí en un video dijiste que vos sos marimacha sí que te gustaban las mujeres y tú estás bien hermosa sí sí pero yo no quiero saber nada de las mujeres simplemente me engasé de la sesiva pochely pero sé que no se pudo un gran ángel amor en su boca pero sé que no se pudo y yo simplemente me quiero alejar de las mujeres yo quiero ser alguien en la vida pero con un patojo y vos sabes bien a quien quiero yo estoy llorando pero si usted es bien hermosa por favor carlita si usted es bien guapo vea la que está hablando se está llorando pero si le estoy diciendo que yo no quiero saber nada carlita yo lo que te quería ir a buscar hasta que le has dado palabra pero si usted es bien hermosa simplemente yo ya no quiero saber nada de las patojas simplemente yo ya no quiero saber nada están mocosas que le digo me dijo que estoy mocosas si tú no vas a decir que te gusta una mujer yo lo que quiero es estar contigo tener relación contigo mira carlita pero yo no quiero tener relación con ninguna patoja yo no quiero saber nada pero como cacho tu número de carla por favor carlita la voy a ejerciarles a hombres pero si yo no he lesionado a nadie simplemente vuestra vez carlita le has dado palabra yo no yo no yo no yo no yo no le he lesionado contigo porque tú dijiste que te gustaban las mujeres con eso yo que te llamé y dije que que te gustaban como tu novia con razones yo le dijo pero simplemente simplemente yo dije que porque si me gusta la mujer pero anteriormente por favor carlita dame la oportunidad así yo puedo ser feliz estoy yo cortando tijeras pero yo no quiero ya no quiero saber nada porque si la verdad me ilusiono la sesiva y ya cosa que ya lo superé yo quiero ser alguien alguien con alguien para que sea un muchacho pero carlita la oportunidad por favor me ilusioné yo estaba bien ilusionada de que tú me ibas a dar la oportunidad de ser tu novia pero si yo no he dado palabra a nadie en eso si yo estoy consciente de que yo no te he escrito ni te he llamado así de sorpresa me estas llamando como que no va por favor porque tambien le daba palabra carlita yo no te he llamado 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 yo te voy a pasar los detalles que yo quiero te quiero mucho es verdad yo no te voy a pasar los detalles para que tú no te sea mi novia alo yo estoy con alguien estoy escuchando ma alo pero 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 yo siento que a ti no me decepciones con esto todo la pera contigo tu estas bien hermosa tu me quieres hacer una bonita cara contigo usted disculpe como se llama a usted que le importa deja pasar a la carlita eh yo quiero ser feliz con ella yo quiero que ella pueda mi novia yo quiero que a usted porque pegamos una bonita pared agarra viada esa mujer si no disculpe como se llama que eso no te va a decir como crees que te va a decir esa no ni me gusta pero mire pues o pregunta el nombre de la cara ya sabe disculpe que se yo ya no se nada no tiene ni nada hola disculpe este usted quiere la que le diga que le diga que le diga donde sabe carlita carlita ya a mi me gusta mucho y muy bonita disculpe usted de donde es de mi casa te va a decir no entienden pues yo no es de mi casa a usted que le importa ya vio que yo estoy con alguien mas y yo ya no quiero saber nada para todos y simplemente gracias todo lo que esta diciendo va pero yo no le he dado palabras a usted eso si estoy consciente no me ilusiones no me ilusiones no me ilusiones yo te quiero mucho no a ver si cancha no vale la pena tu eres muy hermosa si que es raro si dice la carla ya ha hablado con ella no me gusta ilusionar a patojas si porque dice me ha dado palabras si la carla ya ha hablado con ella si no te puedo dar si 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 Usted también está, todos somos hermosos, pero yo no creo saber nada de usted. Usted disculpe, pero la Carla ya le he dado palabra.